Señor presidente, buenos días. Gracias por concederme el uso de la palabra. Soy Tere Mora Guillén de Imagen del Golfo con una revista, contamos, son cinco medios digitales y cuatro periódicos impresos que encabeza el diario del Istmo. Señor, una información, señor presidente, la empresa que represento tiene una encuestadora Impulsos reconocida por sus acertados pronósticos en la última encuesta en la entidad. Usted alcanzó una aprobación del 82.5%, señor. En el panorama electoral, Morena cuenta con el 86.2%. Los números son muy diferentes en cuanto a las autoridades estatales. Mi primera pregunta, señor, me permito informarle de dos problemas de movilidad que padecen veracruzanos y que impactan en lo económico y lo social. El primero se encuentra en la zona conurbada de Alvarado y Boca del Río. Para ingresar a la zona urbana tiene un solo puente para cruzar el río Jamapa, que es un verdadero cuello de botella, ya que convergen la carretera del heroico colegio naval de Antón Lizardo, la de Alvarado y la de Córdoba. Un problema similar se presenta en la caseta de paso del toro en la carretera federal 150. Hay momentos en los que usuarios hacen filas de hasta dos horas para cruzar la plaza de cobro y es sumamente importante porque es un punto que comunica al sur con el centro del país. ¿Habrá oportunidad de llevar a cabo algún proyecto para mejorar la movilidad en el puente de Boca del Río y la caseta de paso del toro, señor? Sí, hace falta resolver el problema de la movilidad ahí en Boca del Río, que pertenece Alvarado y Boca del Río es el límite y sí es mucho el tráfico y lo mismo en paso del toro. en la caseta. Vamos a analizar, a ver si existen proyectos y qué podemos hacer en esos dos casos. Ya nosotros estamos procurando no iniciar obras que no se vayan a terminar. No queremos dejar obras inconclusas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, estamos terminando la ampliación de la carretera hacia Tampico, todo el norte y no va a quedar inconclusa. Estamos en el caso del sureste, estamos comprometidos a terminar la primera etapa de la comunicación en el Istmo. O sea, yo espero que el día 17 de septiembre, que es domingo, ya tomemos un tren de pasajeros en Salina Cruz y bajemos en Coatzacoalcos. y ya están licitados los proyectos de ampliación de los dos puertos. Ya estamos terminando la primera etapa de ampliación de los dos puertos. vamos a dejar licitados las segundas etapas de los dos puertos y va a terminarse la modernización de la carretera hasta Acayucan, desde el Istmo. No vamos a dejar nada, pero estas dos obras que son necesarias, vamos a ver qué hacemos. si dejamos los proyectos terminados para que se puedan iniciar en la próxima administración, a ver en qué avanzamos, en el derecho de vía, conseguir los derechos de vía, que luego son un obstáculo para hacer obras, pero sí son necesarias las dos que tú estás mencionando. Por cierto, ahora hay una crisis, pues son cuestiones que comento aquí porque si no, no las van a leer en los periódicos, ni las van a escuchar por radio, ni mucho menos van a ver estos asuntos en televisión. Hay una situación especial en el canal de Panamá. No se ha difundido mucho. Es un canal que se construyó hace más de un siglo. Se ha ido modernizando y es el paso de grandes embarcaciones del Pacífico al Atlántico. Antes de la construcción de ese canal, había un tren, como es una parte angosta de nuestro continente, que era lo que permitía comunicar a los puertos del Pacífico del Norte de México y la costa oeste de Estados Unidos, con la costa oeste de Estados Unidos y también con los puertos del Golfo de México. Había un ferrocarril, eso en el siglo XIX. Luego los franceses empezaron a hacer el canal, se interrumpió por cuestiones económicas y sobre todo por una epidemia que afectó mucho a los trabajadores. Y los estadounidenses ya tomaron el proyecto. En ese entonces se constituyó el nuevo país de Panamá que pertenecía a Colombia, a lo que se conoció como la Gran Colombia. Entonces, ahí surge Panamá. Tiene que ver mucho con la construcción del canal. Entonces, desde entonces, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los estadounidenses toman toda esa franja de Panamá y se convierten en los dueños de toda la franja. Y ellos administran, cuando se termina la construcción del canal, pues, el paso de los barcos. Un buen gobernante panameño, el general Torrijos, logró recuperar la soberanía del canal para Panamá. Panamá logró un acuerdo en ese entonces con el presidente Carter de Estados Unidos. No fue así de inmediato, pasó algún tiempo, pero gracias a este gran dirigente panameño, se recuperó la soberanía de Panamá, el dominio de Panamá sobre el canal. Y ellos ya ahora administran el canal, los panameños. Y han hecho mejoras y tienen ya canales para barcos de mucho calado, barcos enormes. Sin embargo, ahora han padecido de sequía y no tienen agua suficiente para garantizar el paso de barcos con más calado y están reduciendo el número de barcos que pasan por el canal. Y ya se hizo ahí un tapón. Esto tiene que ver con el comercio mundial. Y cualquiera sabe que la opción ante una situación así es el mismo de Tehuantepec. Por eso estamos trabajando en este proyecto, porque es una alternativa. La otra era Nicaragua, era un canal que tenían proyectado, pero al final de cuentas ya no impulsaron ese proyecto. Entonces el ismo tiene mucho futuro y va a ayudar mucho a la comunicación entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico. No sé si puedas poner una imagen del canal de Panamá actual, de los barcos que están en espera. Ya hasta se está haciendo una especie de subasta donde se vende y se compra el derecho de paso. Pero ya se habla de 20, 30 días para poder pasar. Entonces, nosotros que estamos transportando material de Asia para el Tren Maya, pues ya estamos optando, desde luego, a ver si a ver si hay otras. He visto otras más cercanas a la a la entrada del canal. Sino que te la envíe el ¿Puedo mientras tanto? ¿Puedo hacerle otra pregunta, señor? ¿Puedo hacerle otra pregunta, señor? Gracias.